Hola que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a construir un medidor de 0 a 1024 grados con una termocupla y arduino. Para medir temperaturas superiores a los 200 grados recomiendo utilizar una termocupla tipo K industrial. Y los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto son los siguientes. Un trozo de madera o encolado de 10 x 10 cm, en este caso voy a usar MDP. Una tarjeta arduino de su preferencia, ya sea uno Leonardo o Mega. Unos conectores tipo atornillo para la tarjeta arduino. Un shield de pantalla y teclado de la marca TF Robot. Un módulo con el MAD6675. Una termocupla o termopar tipo K. En este caso voy a utilizar la termocupla que viene con el módulo MAD6675. El terminal rojo es el positivo y el azul es el negativo. Cable Dupont en Bramacho. Una fuente de poder de su preferencia, en este caso voy a utilizar un powerbank. Para alimentar directamente desde el puerto USB. Tornillos para fijar las tarjetas a la madera. Los podemos obtener de equipos electrónicos en desuso. Vamos a preparar nuestro hardware. Primero vamos a marcar con un lápiz los orificios de las tarjetas sobre la madera. Con un punzón vamos a perforar las marcas que hicimos con lápiz. Esto nos ayudará a colocar más fácil los tornillos. Procedemos a fijar las tarjetas en la madera. Debemos ser cuidadosos de no aplicar demasiada presión para no dañar la placa. Colocamos los conectores de tornillo a la tarjeta Arduino. Colocamos nuestro shield de pantalla. Ya tenemos listo nuestro sandwhich. Conectamos la termocupla al módulo MAD6675. La polaridad de la termocupla debe coincidir con las marcas que se encuentran en el módulo. Conectamos el cable Dupont al módulo de temperatura. Ahora vamos a conectar el módulo de temperatura a nuestra tarjeta Arduino. Este diagrama se los voy a dejar junto a los archivos del proyecto en la descripción de este video. No se preocupen si están utilizando los conectores de tornillo que les he recomendado. Pues la misma nomenclatura que está en la tarjeta Arduino se encuentra marcada en los conectores. La alimentación para nuestro módulo de temperatura la sacamos de nuestra tarjeta Arduino. Los pines 11, 12 y 13 los utilizamos para la comunicación SPI con nuestro módulo de temperatura. Utilice estos puertos debido a que el módulo de pantalla y teclado ocupan los demás puertos de la tarjeta Arduino. Para programar nuestro Arduino necesitamos tener instalado el paquete de software Arduino IDE. Si aún no lo tienes en la descripción te dejo el enlace a un video en donde explico cómo instalar este software. Abrimos el programa y lo primero que vamos a hacer es instalar la librería para manejar de manera muy sencilla el módulo MAT6675. Vamos al menú programa, incluir librería, gestionar librerías. Se abre un cuadro de diálogo, esperamos que cargue, recuerden que debe estar conectado a internet. Y en la barra de búsquedas vamos a colocar la palabra MAT6675. Nos aparece un único resultado. Damos clic en él y le damos instalar. Esperamos que descargue y ya podemos cerrar este cuadro de diálogo. Listo, ya tenemos preparado nuestro IDE para poder correr el programa que les voy a dejar en la descripción de este video. Después de descargar el programa a nuestro computador, conectamos nuestra tarjeta Arduino a través del cable USB. Vamos a descomprimir nuestro programa. Damos clic derecho. Extraer en termocupla piso tutorial. Entramos a la subcarpeta que se ha creado. Entramos a la subcarpeta. Encontramos un archivo de Arduino IDE. Le damos doble clic al archivo y se abre automáticamente en el software. Este es el código de nuestro proyecto. Fue desarrollado por mí y vale la pena aclarar que es de dominio público. Ustedes pueden hacer con él lo que quieran. Les voy a explicar cómo funciona. En la primera línea vamos a incluir la librería que descargamos. Con esto podremos manejar nuestro módulo con pocas líneas de código y sin complicarnos. En la descripción de este video también les voy a dejar el datasheet del MAT6675 para que profundicen sobre las características eléctricas de este circuito integrado. Les recomiendo que le echen un vistazo para que entiendan cómo funciona este integrado. Bueno, continuamos analizando nuestro código. Después de incluir la librería del MAT6675 debemos incluir la librería Liquid Crystal para manejar fácilmente nuestro LCD. Debemos configurarla a partir de la información que nos entrega el fabricante del shield de pantalla y teclado. Aquí tenemos una tabla en donde se explica cuáles pines del Arduino van conectados a la pantalla LCD del shield. Además tenemos un ejemplo de cómo se debe configurar la librería Liquid Crystal. Ustedes pueden utilizar un LCD 16x2 normal conectado a los mismos pines de este shield. No hay ningún problema. Luego en nuestro código creamos una variable flotante que se llame Temperatura para guardar el valor que vamos a leer de nuestro módulo. Luego vamos a definir los pines que se utilizarán en la comunicación SPI con el módulo de Temperatura. Estos pines se guardan en una variable entera y luego se asignan a la librería del MAT6675 a partir de esta instrucción. Vamos al Void Setup de nuestro programa y en este trozo de código vamos a configurar como salida y asignarle un valor de 1 lógico al pin que vamos a utilizar como control del backlight de la pantalla. O sea que por el pin 10 de nuestro Arduino van a salir 5 voltios los cuales van a mantener encendida la luz trasera de la pantalla LCD. Luego con esta instrucción inicializamos la pantalla LCD y le decimos al programa que es una pantalla 16x2. Esperamos 500 milisegundos para que la pantalla arranque correctamente. Luego activamos la comunicación serial ya que no solamente vamos a mostrar la información de la temperatura que estamos censando en la pantalla LCD que hemos instalado, sino que también podemos arrastrar los valores a nuestro computador a través de una terminal serial. Ahora con este trozo de código vamos a generar un saludo inicial en la pantalla LCD. Bueno ahora les voy a explicar como funciona el Void Loop o el programa principal que se corre cíclicamente cuando ha arrancado el Arduino. Con esta instrucción vamos a leer la temperatura y a guardarla en la variable flotante que hemos creado anteriormente. En esta parte vamos a enviar ese valor a través del puerto serial. Luego vamos a visualizar ese valor de temperatura en nuestra pantalla LCD. Tenemos que utilizar estas instrucciones para que se vea de manera ordenada en la pantalla. Finalmente agregamos una pausa de 500 milisegundos que será la pausa entre cada medición. Ahora procederemos a programar la tarjeta. Vamos al menú herramientas, placa y seleccionamos la que estamos utilizando, en este caso Arduino Uno. Luego en el menú herramientas seleccionamos el puerto de nuestra tarjeta. Ahora damos clic en el icono de la flecha que apunta hacia la derecha. Este icono es el de programar. Comienza a compilar. Esperamos un momento. Y listo, ya está programada nuestra tarjeta Arduino. Inmediatamente arranca el programa y vamos a verificar con la terminal serial que se estén enviando los datos de la termocupla. En este caso efectivamente se está enviando el dato de la temperatura ambiente. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el hardware. Primero que todo voy a alimentar, como les decía, a través del puerto USB. Ustedes lo pueden hacer a través del puerto de 9 voltios. Yo lo voy a hacer de esta manera porque me parece más sencillo y hace que mi proyecto sea portable y fácil de llevar a cualquier lugar. Conectamos el cable USB al power bank. Y luego lo conectamos a nuestra tarjeta Arduino. Comienza a correr nuestro programa, vemos el saludo inicial que duró un segundo y ya comienza a medir la temperatura. Ahora vamos a hacer la prueba de fuego. Con un encendedor aplicamos fuego directamente sobre la termocupla y vemos cómo comienza a variar. Recuerden que el valor de la temperatura se actualiza cada 500 milisegundos. Ahora viene algo muy interesante. Vamos a graficar en el computador los datos que se están enviando desde el Arduino. Nos vamos al menú herramientas y escogemos la opción Serial Plotter. Se abre una ventana en donde se despliega la gráfica de los datos que se están enviando. Él solamente toma los datos numéricos así que los datos de texto que estamos enviando los ignoran. Ahora entonces voy a hacer la misma prueba de fuego que hice para ver cómo se grafica en la pantalla del computador. Listo, voy a dejar de calentar la sonda para ver la curva de enfriamiento. Voy a aumentar la velocidad del video. Recuerden que cada punto de esta gráfica se genera cada 500 milisegundos. Aquí aumente bastante la velocidad del video para que ustedes puedan observar cómo es el comportamiento del enfriamiento de la termocupla. Gracias por ver el video. Dale me gusta y suscríbete. Recuerda comentar cualquier inquietud que tengas sobre este proyecto.